Creo que hay múltiples factores, por un lado me parece que ha sido una campaña planificada, pensada y ejecutada con el fin de desmantelar la esperanza en los estudiantes y sembrar cierto grado de escepticismo sobre la realidad. También es verdad que en este momento hay estudiantes que no han podido continuar sus estudios y que ya no están en nuestras aulas como sucedía en la marcha de abril. La verdad que ha sido un mensaje contundente en todo el país, estamos hablando de más de 120.000 personas en Córdoba, 70.000 personas en la ciudad capital de Mendoza, más de 280.000 personas en el Congreso y así podríamos nombrar distintas cantidades, pero esto no es un tema de cantidad, no es una votación. Esto tiene que ver con una cuestión de futuro. Querer que nuestro país se desarrolle, que tenga mejores condiciones sociales, económicas, ambientales, requiere de profesionales que solo lo puede realizar la Universidad Pública Argentina. Los rectores y las rectoras de toda la nación le han pedido, como en cada plaza y en cada calle hoy, le hemos pedido a los legisladores que llegaron a sus bancas con las banderas de la educación pública, libre, gratuita, que sostengan la ley de financiamiento y que introduzcan modificaciones en la ley de presupuesto para asegurar la continuidad del sistema científico, tecnológico y la universidad en la Argentina. Fundamentalmente en dos aspectos. Uno tiene que ver con la calidad educativa, porque dado los salarios, tiene un impacto en la continuidad del personal. Hay docentes que dejan de estar en la universidad, porque sus salarios están por debajo de la línea de pobreza. Y por el otro lado, atenta contra el ingreso irrestricto, porque hay los alquileres, el medio de movilidad aumentado, las becas no están, entonces los estudiantes no pueden acceder a la universidad. Han aparecido algunas publicaciones, como por ejemplo, explícitamente en un texto y también en un flyer, diciendo que las universidades rechazamos el incremento salarial ofrecido. Bueno, eso no es exacto. Las universidades no estamos en la mesa paritaria, son los gremios de las universidades quienes directamente articulan con el Ministerio de Capital Humano. Así que nosotros no tenemos arte y parte en la definición de los salarios, más allá, obviamente, de apoyar el obvio reclamo. La pauta de incremento salarial definida por el Poder Ejecutivo Nacional para septiembre era el 2%, y cuando se reúnen en paritarias directamente ofrecieron el 5,8%. O sea, prácticamente triplicaron la propuesta. Eso es lo que indica que recursos hay. La verdad es que no lo entendemos, estamos a disposición del Poder Ejecutivo. De hecho, las universidades que dependemos del Ministerio de Capital Humano somos parte, más allá del régimen de autonomía y autarquía, somos parte del Poder Ejecutivo. Podríamos tranquilamente estar asistiendo al Gobierno Nacional en diversas áreas, como se ha hecho históricamente con otras expresiones políticas, porque es uno de los roles fundamentales de la universidad en su conjunto y sobre todo de la universidad pública. En definitiva, nuestros recursos provienen del mismo lado que el que sostiene al propio Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación mismo y al Poder Judicial. Estamos todos en el mismo barco. No, 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 no entendemos a veces qué se pretende. Y no pretendemos tampoco, porque dicen que esta movilización es política, claro, pero sin partidismo. Es política porque es construir o sostener una política educativa que creemos que es razonable para el país. Las universidades somos tan diversas como la sociedad. Todas las expresiones que se les ocurran están adentro, políticas y no políticas. Es muy difícil cuando nos acusaban en algún momento de que adoctrinábamos. Bueno, en realidad, si adoctrinamos realmente somos un fracaso, porque tenemos todas las expresiones políticas adentro de la universidad. Nosotros estamos funcionando en la mayor normalidad posible, que eso básicamente significa hoy sostener la actividad académica. Por ahí a nuestros estudiantes les parece que está todo bien. Y en realidad no está todo bien. Nosotros tenemos una obra que tendríamos que haber inaugurado hace cuatro meses y todavía nos faltan otros cuatro para terminarla y eso siempre y cuando no se disparen los precios. No podemos comprar insumos. Estamos siendo afectados en la compra de insumos porque no tenemos oferta. Ahí se produce al revés, el dinero lo tenemos, no tenemos oferta. Por la incertidumbre que hay en el mercado de aquellos que son proveedores del Estado. No ofrecen directamente. Llevamos ya la tercera oportunidad de comprar elementos para proyectos de investigación. Cuando al fin tengamos oferta no sabemos qué costo va a tener y si vamos a tener los recursos.